Me da mucho gusto poderles platicar en Aquí Estamos acerca de los juicios orales que seguramente ustedes en casa han escuchado hablar más acerca de este tema desde el pasado mes de junio porque finalmente ya se instaló el nuevo sistema penal en nuestro país, en todos los estados de la República Mexicana y por eso contactamos al abogado Gonzalo Castillo para hablar de este tema. Abogado, ¿cómo estamos? Gracias por la entrevista y poder conocer más acerca de los juicios orales. Muchísimas gracias por atender aquí este tema tan importante en México, de gran relevancia para todos los abogados y sobre todo para la gente que necesita saber y tener información básica sobre cómo se instauró este sistema. Por supuesto, para empezar esta pregunta, ¿por qué tenemos ahora un nuevo sistema penal en México? Es importante mencionar que con las reformas constitucionales de la Constitución se modifica en el artículo 19 y 20 para darle forma a este tipo de sistema que desde el nivel jerárquico y legal es lo más importante, darle un sustento y hacía falta un sistema ágil, más oportuno, más eficaz para juzgar a las personas que en algún momento llegan a cometer un delito y fuera de una forma un poco más justa. ¿Cuáles van a ser las etapas de este procedimiento? Este procedimiento se divide en tres etapas, son etapas que se pueden explicar de una forma sencilla para que todas las personas lo puedan entender. Es una etapa inicial, es una etapa intermedia y la de juicio oral. Antes ustedes como abogados trabajaban de manera escrita, ¿no? ¿Va a cambiar eso ahora? Sí, así es. La mayor parte del procedimiento es oral. Existen partes en las que el tema se podrá hacer de forma escrita. Depende de la etapa y depende de las formas. Por ejemplo, desde el momento que vas a presentar una querella o una denuncia, lo puedes presentar por vía escrita. ¿Qué pasa con esta etapa inicial cuando se detiene a una persona? En el caso de que se detenga, se llama el concepto o el tema jurídico de flagrancia, es decir, lo tomas o lo detienes en el momento que se está cometiendo el delito y desde ahí empezamos con toda la formación de algo que se llama carpeta de investigación. Antes se llamaba averiguación previa. ¿Qué papel juega el juez? El juez es la persona que va a tener en sus manos la decisión de poder decretar si realmente se cometió o no un delito a través de que cuando se integra la carpeta de investigación por parte de un ministerio público, el ministerio público lo que hace es pasar a manos de un juez. El juez va a decidir si se cometió o no un delito en base a diferentes etapas. En este caso, la primera etapa es la etapa inicial. ¿Va a ser más ágil que el sistema que teníamos anteriormente? Sí, definitivamente sí, porque lo que se busca es que en una sola etapa se pueda realizar diferentes decretos o decisiones de un juez para poder llegar a solución de controversias. La función de los policías y los peritos va a ser indispensable para este nuevo sistema y sí es importante reconocer que la función y la educación en los policías es básica para el instalador. Ahí vamos a ese tema. ¿Qué va a pasar con la capacitación del cuerpo policíaco? Pues definitivamente ha sido un tema en el gremio de gran relevancia porque nos hemos encontrado ya actual en la práctica que sí existen algunas carencias en cuanto a la información e incluso en el equipo para poder levantar indicios, para poder cumplir con lo que llamamos cadena de custodia, es decir, todos los pasos que se llevan para recolectar las pruebas. Ahora entiendo que los juicios orales es la etapa final. Correcto, correcto. El juicio oral es una de las etapas dentro de todo lo que es el nuevo sistema acusatorio penal o penal acusatorio y es la última etapa, la etapa final. Hubo una inversión millonaria por parte del gobierno para poder llevar a cabo esto, ¿verdad? Así es, hubo una inversión millonaria pero también a nivel nacional hubo un poco de tardanza, fue muy tardío el tema de instaurar las casas de justicia que es donde realmente están los jueces de control. Hablemos de Puebla, ¿cómo estamos en casas de justicia ahora para este nuevo sistema acusatorio? Siento que la casa de justicia está funcionando ya de forma correcta, tenemos un poco de problema en la fiscalía, es decir, la fiscalía sí tiene conocimiento pero falta preparación. Entonces, para ir desmenuzando más el tema, porque me interesa mucho que nos aclare alguien como tú, que eres abogado, que ya tienes experiencia, ¿qué hacer en el momento en que detienen a una persona? Es importante que la persona inmediatamente contacte, tiene derecho a hacer una llamada, contacte a la persona de su confianza, le comente que está detenido y con esa llamada inmediatamente pueda localizar un abogado. Pueden nombrarle un abogado defensor por parte del Estado, pero es recomendable que busquen un abogado de confianza. Es importante conocer el sistema, es importante saber que no todo mundo va a ir a la cárcel porque ya está claro que esto busca que se llegue a solucionar controversias, no como en el anterior sistema. Ya lo que se busca es precisamente llegar a una alternativa de soluciones para que no llegue a una cuestión de prisión. Definitivamente en YouTube existen muchos videos que pueden esclarecer cuáles son los elementos, cuáles son las etapas y de qué forma se llevan a cabo y cómo se desahogan las audiencias en vivo. Porque estas audiencias son grabadas y muchas pueden ser subidas o aportadas por gente que ya tiene experiencia en el sistema y que las suben a YouTube. Ese es un buen canal para conocer el sistema. Perfecto, abogado Gonzalo Castillo, gracias por la información. Muchas gracias a ti por la entrevista. Gracias, ahí estuvo. Sí, gracias, ahí estuvo el abogado Gonzalo Castillo. Gracias de verdad porque ya vamos teniendo una mejor idea de qué está pasando con el sistema acusatorio que es nuevo en nuestro país. No le cambie porque nosotros continuamos.